¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a mi canal MinColorPoy, mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido por la tienda de Coppel. Yo estoy en el Coppel de Coutla Morelos, en el estado de Morelos, en la sucursal de Avenida Reforma. Por aquí les empiezo a mostrar estas cabeceras, esta en tono rosa que tiene el precio de $2,099 pesos, ahorita está en oferta. También está esta que viene en color gris y por todo el borde tiene como esos tipos estoperoles, esa también tiene el mismo precio de $2,099 pesos. Y en esta ocasión también aproveché para grabarte algunos mueblecitos como para el baño. Aquí están estos diferentes modelos, este está ahorita en oferta. Por aquí te pongo el precio y también si le pones pausa al video podrás ver los códigos. Ya sabes que te voy mostrando los precios y los códigos para que tú lo cheques en la app y ya ahí en la app te dice si lo puedes encontrar en la sucursal de tu domicilio o directamente pedirlo en línea. Aquí está este en $3,999 pesos. Ve que bonitos están. También ese de ahí al lado fue mi favorito. Me gustó muchísimo el diseño. Siento que se ve bastante moderno. Tiene el precio de $3,599 pesos de contado. Ya sabes que también te voy dando los precios de contado. Pero igual puedes utilizar tu crédito Coppel para ir pagando poco a poco. En la parte de aquí arriba mira te muestro estos espejos que son como los juegos. Este tiene el precio de $599 pesos. Ese viene en ese color cafecito. Es como un tono arena. También este de aquí al lado en ese tono chocolate. Y mira este en tono gris que también fue uno de los que más me gustó. Porque a mí me gustan así los colores claritos. Ahorita está en $3,659 pesos. Está en oferta. También aquí en la parte de arriba está su espejo. Que como puedes ver está bastante grande el espejo. Y bueno este tiene el precio de $769 pesos. Y estos son igual en un tono como que grisecito y beige. Pero un poquito más fuerte. Este tiene el precio de $3,799. Como puedes ir viendo hay varios que sí están en oferta. Como este otro que es también uno de los más grandecitos. Tienen espacio para que tú organizes tus cositas. También este espejo ve que bonito porque viene con espejo. Y aparte puedes ponerle cositas ahí a los costados. Como decoración o tus cosas de cuidado personal. Este tiene el precio de $1,699 pesos. Este de por aquí al lado igual viene con unas repisitas. Que mira aquí te dan la idea de que tú le puedes poner unas velitas. A los costados y se vea así súper bonita esa idea. Este de aquí tiene el precio de $999. Y aquí estoy yo, Oli. Y mira te muestro que en el área de donde tienen todo como que lo de cocina. Llegó una nueva colección aquí a Coppel. En color rosita pastel con dorado. Y es un anaranjado también así como un tono durazno. Que ve que bonito está. Ahí está el posacucharas. También está el juego de El Salero y Pimentero. Que tiene el precio de $119 pesos. Aquí también encontré estos dos contenedores. El que es anaranjado viene con unas bolitas en color blanco. También está aquí esta cremerita en $89 pesos. Que me imagino que esa es de otra colección también nueva que está por llegar. Mira qué bonito está este. Este tiene el precio de $189 pesos. También ahí te pongo el código. Viene como te comento con su tapa en tono dorado. Y este está pesadísimo. No lo pude ni levantar. Y la verdad es que como es de cerámica o cristal. También el vidrio me daba miedo que se me rompiera. También está el juego de tazas. Ahí te lo muestro. Que viene igual intercalado entre las dos texturas. De anaranjado y en color rosita. Aquí también te muestro el tazón grande. Que tiene el precio de $299 pesos. Como puedes ver está enorme y está súper pesado. Por si andas buscando uno en color rosa. Ese siento que está perfecto. También por aquí está llegando esta colección igual. Que como puedes ver viene así con muchos diseños bastante bonitos. Este platón gigante tiene el precio de $379 pesos. También son cosas bastante pesaditas. Estos de aquí igual si me dio un poquito de pues como que cuidado levantarlos. Entonces nada más te los muestro así. Mira esta base de dos pisos. Que bonita está. Ya sabes que esta la puedes utilizar como frutero. También puedes ponerle ahí panecitos. Para lo que tú quieras. También está el juego de El Salero y Pimentero. Que también tienen el precio de $119 pesos. Siento que son precios bastante accesibles. También está aquí el servilletero en $219 pesos. Todo esto como puedes ver es una colección. Y se ve súper bonito así combinado. También esta colección que es en tono dorado. Que ya te había mostrado en otros videos. Pero este contenedor si no recuerdo haberlo visto. Y se me hizo bastante bonito. Tiene el precio de $129 pesos. Y en este estante de por aquí. Como puedes ver tienen muchas de estas colecciones. Aquí está esta en color azul. Que es así como si estuviera marmoleado. O con estos detalles en tono dorado. Que la hacen ver bien padre. Ahí está también el juego de tazas. Que también está en $469. Igual que el rosita con anaranjado. También ahí está la cremerita. Que viene con la misma textura. Creo que sí es un tono azul turquesa. Esta tiene el precio de $219. También aquí está la teterita. Que esta tiene el precio de $199 pesos. Ahí también para poner las salsitas. O los limones. No sé. Esa base se me hace también muy bonita. O como un botanero. O como un botanero. Te muestro también que encontré. Este juego de vasos de Mason Jar. Y estos en $399. Que están bien bonitos. Vienen con el borde en la parte de arriba. En tono dorado. Y están en $339. También estos otros. Que son un poquito más pequeños. Estos están ahorita en oferta. En $359. También estas copas de aquí. Que preciosas están. Ve que bonito. Están en $419 pesos. Por si tú quieres aprovechar. Recuerda que en Coppel. También venden utensilios. Vajillas. Y muchas cosas para el hogar. Y aproveché para grabar. También esta variedad de manteles individuales. Que en la mayoría vienen cuatro en un paquete. Aquí están estos en color rosa. Que se me hicieron súper bonitos. Ahora como para la temporada de San Valentín. O estos meses que decoramos en tonos así como que más claritos. También estos están en oferta. Que son así como ovalados. O ondulados más bien. Y mira te muestro que de Pascua aquí en Coppel. También están llegando estos. Que tienen el precio de $119 pesos me parece. No recuerdo bien el precio que les vi. Pero son en forma de huevito. Y ve que bonitos. Aquí está en ese tono. También en este otro verde. Que es un tono verde así como que bastante vivo. Y mira la preciosura de este cesto. Que a mí me encantó. Como para tenerlo en la sala. Y ponerle una cobijita. Una mantita. Y una almohada. Tiene el precio de $669 pesos. También ya está en oferta. Viene con ese detalle en macramé. Aquí continuando con el área de la decoración. Encontré esta mano. Que ve que bonita está. Viene en tono dorado. Así con los detalles. Como que en un color blanquito. Tiene el precio de $179 pesos. En la parte de la palma. Viene con un ojito. También hay elefantes. Te muestro esta mesa. Que también se ve muy padre. Así con ese efecto como de madera. Y toda la parte de arriba. Es de cristal. O de vidrio. Y tiene el precio de $1,899 pesos. También en la parte de abajito. Tiene como para que le pongas decoración. Y están aquí. Estos otros modelos de mesitas laterales. Que está en color negro. Que en la parte de hasta arriba. Es de vidrio igual. Tiene el precio de $849. También está esta otra. Que viene la base en tono negro. Y la parte de arriba es así. Con esa textura de madera. También esa ahorita está en oferta. Y esta me gustó mucho. Porque viene con las patitas. En color dorado. Tiene el precio de $1,119 pesos. Pero viene con esa textura. Como si fuera piel. La verdad es que al tacto. Se siente bastante agradable. Ahora te muestro más decoración. Porque encontré mucha decoración. Ya sabes que aquí en Coppel. Siempre puedes encontrar. Muchísima decoración. Aquí están estos candelabros. Que tienen el precio de $319. Vienen en este tono turquesa. Que ya sabes que esta también. Es una de las nuevas colecciones. Que están llegando aquí a Coppel. Hay productos que están en oferta. Para que cuando tú vayas. Cheques bien. Y puedas aprovechar los descuentos. También aquí están. Estos candelabros en tono dorado. Que vienen con las bases de vidrio. Esta charolita también me gustó muchísimo. Esa tiene el precio de $189 pesos. Puedes encontrar también. Estos tipo alajeritos. O cajitas para organizar. En $119. Que es de vidrio. Y la parte de arriba. Viene en tono dorado. Este que ya sabes que a mí me encanta. Y de hecho salió un cojín. Hace tiempo. Que venía así. Igual bordadito los ojos. Pero igual era en este tono. Y la verdad es que a mí no me combina. Y de hecho como que dije. Ay este si es azul. O es un tono verde. Como que dije. No sé si es diferente al que vi en la otra sucursal. Entonces este. Pero ya viéndolo aquí. Creo que si es el mismo tono. Entonces pues no me lo traje. Porque la verdad no va a combinar con mi decoración. Ojalá que saque uno copel en color café. O en un tono terracota o beige. Porque pues ese si me va a combinar. También aquí está este otro tipo. Como florerito o jarroncito. En 219. O también lo puedes utilizar como candelabro. Estos me gusta. Porque les puedes dar muchas utilidades. También aquí está. Este platón decorativo. Que si está bien grande. Y bien pesado. Tiene el precio de 319 pesos. Viene en tono dorado. También el tono verde. Es así como que metálico. Tiene el precio de 319 pesos. Esta macetita también me gustó. Y como puedes ver aquí. Es de nueva colección. Es de cemento. Viene con la textura de hojitas. Y tiene muchas florecitas. En ese color. Como que vino. O rosita. Así bastante intenso. O rosita. Gracias por ver el video. Y algo que me quería traer y se me olvidó fue este par de pajaritos que son de cemento y estaban grandecitos, aparte de que vienen con ese follaje estaban a solo $119 pesos, venía con ese letrerito en color anaranjado que siento que tenía un excelente precio pero la verdad es que se me olvidó ya después porque me traje unos cojines que ahorita te voy a mostrar. Para que tú también los veas que están súper bonitos, aquí te muestro más de estos joyeritos que esos vienen en color verde ahora para la temporada de primavera-verano con unas palmeritas en tono dorado. Hay muchas macetitas, ahí está la que te digo que me gustaría nada más que no me he decidido a traérmela, tiene el precio de $279 pesos pero ya sabes que esa me gustaría muchísimo para mi cocina. Obviamente la pintaría, ahí están también estas manzanas y las peras que tienen una textura así como si fueran muchos cristales los que tuvieran y tiene el precio de $159 pesos. También algo que volví a ver fue este joyerito de solecito, aquí había dos ya en esta sucursal, ese ya sabes que yo lo tengo, se me hace bien bonito, también está esa escultura de un pato. Otra de las cosas que quiero es ese pajarito con la corona para esta temporada de primavera, aquí está este otro que viene en tono blanco, viene con una suculenta, es como una macetita, tiene el precio de $89 pesos. Gracias por ver el video. Y ahora te paso a mostrar estos sillones que este viene en color gris, tiene el precio de $5,999 pesos y yo te comento que yo cuando iba a comprar mi sala que como sabes es una que también adquirí aquí en Coppel, estaba indeciso entre si traerme la que me compré y esta en color gris pero la verdad es que me gustó un poquito más la que tengo, la que viene en color beige. También aquí está esta sala que viene así en este acabado de piel por si a ti te gusta este material, como puedes ver el color es bastante fuerte. Y ahora sí te muestro la variedad de cojines que están llegando aquí a Coppel, como este que fue uno de mis favoritos, tiene el precio de $249 pesos y te soy honesto yo no me resistí y me traje dos de esos cojines, uno en color verde y otro en color beige. Pero es que la verdad me parecieron preciosos desde cuando estoy que quiero unos así, me hubiera gustado nada más que fuera el estampado bordado porque es como que una impresión nada más, siento que bordado se hubiera visto más bonito. Ahí también está este en color azul, este otro que es así súper acolchonadito, todos están bien acolchonaditos y bien suavecitos y son de textura como de terciopelo. Estos que te estoy mostrando, este que viene en color rosita es un tono rusa bastante bajito pero se ve bien bonito, tiene muchos detalles en color dorado. Este es el otro de los que te digo que me traje, viene igual con muchas mariposas, estos los quiero ahora para mi decoración de la temporada de primavera, siento que se van a ver bien bonitos porque quiero poner así como que varios animalitos, mariposas, pajaritos y flores que sean lo que diferencien esta temporada de decoración. Gracias por ver el video. Bueno chicas y chicos esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado, si este video te gustó o te sirvió te invito a que me regales un like, también te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube, es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo. De igual manera si ya estás suscrito te invito a que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram ya que por allá te subo contenido extra, también te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Te esperamos en el grupo de Copelovers que aquí te voy a dejar el link en la cajita de información para que te vayas a unir, no olvides decir que vas de parte de aquí de mi canal. Este video se va a comentar con emojis de mariposas así que deja muchas mariposas y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo, cuídate mucho. Bye. Bye.